Quiero decir algo sobre la dificultad en el jugador de junio para las nuevas reglas de ITF pero hablo inglés muy poco, así que voy a decir esto en francés ¿Alguien o chicos hablan francés para traducir o no? Sí, perfecto. Me gustaría agradecer al presidente y a todas las federaciones de tenis y a los miembros de la ITF, de la ATP y de la WTA. Me gustaría dirigirme a todos los presidentes de la ITF, de la WTA y de la ATP. Esta noche, j'ai rêvé que una victoria aquí iluminaría el horizonte y el futuro de muchos jóvenes jugadores de tenis. ¡Esto fue solo un sueño! Esta noche soñé con una victoria aquí, que esta victoria iluminaría el horizonte y el futuro de muchos de los jóvenes jugadores de tenis. Y solamente fue un sueño. Simple Jueza Regional a 13 años. Champion de France a 15 años. Número 1 Europea a 16 años. Top 700 WTA en décembre, para los aniversario de los 17 años. Jugador regional de singles a los 13 años, campeona de Francia a los 15 años, número uno en Europa de Tennis a los 16, top 700 de la WITA en diciembre para mi 17 cumpleaños. Desde enero tras la reforma de las nuevas reglas de la ITF me encuentro en esta situación, hoy no tengo ranking WITA, como muchos jóvenes tampoco tengo ayudas de nuestra generación, no me encuentro en capacidad para poder desarrollar todo mi potencial y poder participar simplemente por falta de medios para participar en el circuito junior y por ello a mis 17 años debo renunciar a un futuro en el ténis de alto nivel. Yo creo que es muy injusto y muy malo que uno de los jugadores, de los más promettores, pero no me pregunto a ser de eso, pase a lado de una gran carrera, todo eso porque las ayudas de la federación y de la organización de competiciones de la ITF no apoyan y no propulsan los mejores jugadores y jugadores juniors de ténis al final del juego. Creo que esto es muy injusto y también es una pena que las jugadoras más prometedoras, y no quiero decir que yo esté entre ellas, tengan que dejar de lado una gran carrera, todo esto porque las ayudas de las federaciones y la organización de las competiciones ITF no respaldan y no impulsan a las mejores jugadoras junior para llegar a la cima de su carrera. Nosotros los jóvenes estamos fuera de todo ámbito político y únicamente esperamos que los líderes, los líderes y los responsables, nos ayuden y no que nos hundan. Ok, change your rules, and thank you everybody. Por favor, que también le reglas, y muchas gracias por favor. Thank you. Eh, doctor, doctor, la victoria, o sea, soñaste con la victoria, has sido subcampeona y has hecho un gran torneo. Eh, yo estoy de vicepresidente de la Federación Española de Tennis. No, he dicho estoy, no soy, estoy, pero en francés, pero yo soy entrenador de tenis durante 40 años. Eh, yo soy entrenador de tenis durante 40 años. Entonces, desde la Federación Española ya hemos enviado una carta a la ATP, ya hemos enviado una carta a todas las federaciones del mundo, a la ITF, también, esta semana pasada, para que esta situación que estamos viviendo todos desde enero, pues, cambie lo más rápido posible. Y vamos a seguir, Juan Carlos, la Academia, la Federación Española, vamos a seguir poniendo fuerza para que, para que cambie lo antes que podamos. Porque es muy injusto. El legal es tan injusto que va a seguir poniendo fuerza con la Academia, con Juan Carlos, para cambiar su situación. Muchas gracias. Mucho ánimo. Mucho ánimo. Mucho ánimo. Gracias. 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 Gracias.